¿Qué es la obra de Héctor Presa? Bien pensada para los niños y para la familia y con canciones de Lito Nevia, así que es una obra musical preciosa para compartir en familia y en esta oportunidad decidimos hacer esta función a beneficio de la comunidad educativa una vez más. ¿Por qué eligieron nuevamente esta comunidad educativa? Bueno, un poco porque yo trabajo en ese espacio y entonces siempre trato de brindar, soy mamá también de ese espacio, entonces siempre trato de brindar desde mi espacio artístico un aporte al espacio de la comunidad educativa. Y porque el espacio se sostiene no solamente con el aporte de las familias sino también con otros proyectos que se generaron a partir de padres para el sostenimiento económico del espacio. Entonces hay muchas propuestas durante todo el año para este sostenimiento económico y las obras que nosotros ofrecemos aportan también a lo mismo, al sostenimiento del espacio. Entonces decidimos colaborar desde este lugar con la compañía. ¿Dónde quedó ubicada? Está en Villa Santa Cruz del Lago, estamos como bajando de Depecos a unas cuatro cuadras hacia abajo. Ahí está la comunidad educativa Waldorf Sol de Oro, tiene jardín, tiene primaria y ya tiene secundaria, tiene varias camadas de egresados. Es un espacio que está creciendo muchísimo, un espacio educativo diferente y alternativo. Así que bueno, les invito a todos a que se pongan a buscar y a investigar sobre la antroposofía y sobre la pedagogía Waldorf que es súper interesante y que se puede aplicar en la vida. No es necesario formar parte del espacio sino que uno puede leer un montón de conceptos y aplicarlos porque es súper interesante. ¿Cuándo será la obra Beneficio? Estamos el sábado 24 de este mes, de agosto, a las 18 horas aquí en el Teatro Coral de Villa Carlos Paz que es 9 de julio 21. La entrada tiene un valor de 200 pesos, es a total beneficio del espacio así que estamos muy contentos y orgullosos de poder participar de esta forma.